Liturgia de las Horas Viernes de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Segunda Semana del Salterio 21 de Febrero, Hora Sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Aleluya Himno, te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su brillo que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía Dios de esta dura porfía de estar siempre sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que Dios ha muerto que salga la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decid si preguntan dónde que Dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde Amén Salmodia tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia misericordia Señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del Señor si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén nuestro auxilio es el nombre del Señor el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre los que confían en el Señor son como el monte Sion no tiembla está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el Señor con los malhechores paz a Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura del libro de Baruch como os inclinasteis a apartaros de Dios así convertidos lo buscaréis diez veces más pues el que trajo sobre vosotros el castigo os traerá con la redención eterna alegría del Señor viene la misericordia y la redención copiosa oremos Señor Jesucristo tú que a la hora de sexta subiste a la cruz por nuestra salvación mientras el mundo vivía sumergido en las tinieblas concédenos que tu luz nos ilumine siempre para que guiados por ella podamos alcanzar la vida eterna tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios